La ley ya lo estipula el 8%. Los accesos al Hospital San Pedro de Usulután dejaron de ser dominados por elementos de seguridad. Quienes decidían quienes entraban o salían eran sindicalistas del nosocomio, quienes impulsaron una reducción de labores para exigir el cumplimiento del 100% del escalafón para el próximo año. Nosotros estamos de aquí al 30 de septiembre, que es el día que se presenta el presupuesto, a la Asamblea Relativa, donde estamos queriéndole exigir que cumpla con la ley. Al personal médico y administrativo del hospital no se le permitió el acceso para que desarrollaran sus funciones con normalidad. Pacientes que vienen a exámenes de laboratorio, pacientes que vienen a rayos X, ultra, fisioterapia, y lo que es el área de salud mental, son las áreas que se han suspendido. No así las emergencias, como estamos atendiendo pacientes, mujeres embarazadas, pacientes que vienen a hemodiálisis, pacientes que vienen a curaciones, pacientes que vienen a retirar medicamentos controlados. El hospital de Jiquilisco, junto a otros a nivel nacional, también se sumó a las acciones contra la ministra de Salud. De no tener resultados positivos, incrementarán las medidas de presión. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.